Siendo las 8 y un minuto de la mañana de hoy día, viernes 16 de mayo del año 2014, vamos a dar inicio a nuestra reunión 159 desde que se inició el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en Miraflores. De hecho, se pasó, antes de pasar la lista, el otro ya estaba revisando algunos documentos de la época de inicio del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y los que están desde esa época podrán recordar que el grupo humano era un grupo bastante más reducido. Ahora tenemos un grupo humano mucho más nutrido y que nos permite no solamente trabajar mejor por la cantidad, sino por la calidad de lo que de aquí se produce. Vamos a darle la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy, el coronel del Ejército peruano, Juan Carlos Huerta Chávarri. Presente. Que es jefe del Departamento de Asuntos Civiles de la Comandancia de Educación y Doctrina del COEDE. Y también es suboficial, está también por aquí, está acompañado de una suboficial. Le damos la bienvenida también. Tenemos también como invitado al comandante FAP, Jaime Zayán, Director Nacional de Búsqueda y Rescate, que ha venido también acompañado. Le damos la bienvenida, como reitero, y vamos ahora sí a tomar la lista del caso. Gerente Municipal, Doctor Sergio Mesa Salazar. Presente. Gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Enrique Pazano Sarabia, como encargado. Gobernador del Distrito de Miraflores, se encuentra de licencia. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP José Urbano Vila. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, en representación del Comandante Alberto Montaldo Alegría, El Mayor Santos Candia Esquivel. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, Comandante PNP Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Presente. Comisaría de la Comisaría de Familia de Lima, Mayor PNP, Shirley Rondón Salas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente y Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Representante del Ministerio Público, Doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano en representación del Doctor Carlos Contreras Ríos, el Doctor Jesús Mamani. Presente. Director del Hospital Casimero Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldiva. Presente. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, Número 07, Doctora Gloria de los Ríos Orellana. Ay, cuero, señor alcalde. Bien, con la tingencia de que se acaba de incorporar el representante de la compañía de bomberos número 28, Miraflores, le damos la bienvenida también. En el sentido de que tenemos a dos invitados de importancia que han venido también con su grupo de trabajo, voy a pedirle al señor Carlos Llerena, nuestro representante en Defensa Civil, subgerente de Defensa Civil, que pueda hacer una introducción para después cederles el uso de la palabra para la presentación que ellos vienen a realizar. Adelante, señor Llerena. Doctor Jorge Muñoz Huels, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por las ondas de MiraTV. Tenga usted muy buenos días. En mérito a lo ya argumentado y expuesto y preparándonos al acontecimiento del simulacro de sismo y tsunami del 30 de mayo a las 3 de la tarde, es que hemos tocado las puertas de las Fuerzas Armadas para que cumplamos con lo que la norma establece. ¿Qué es lo que la norma establece? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres establece que los que conforman este sistema, aparte de la Policía Nacional, el gobierno local, también son las Fuerzas Armadas, el Ejército Peruano, la Fuerza Armada, entre otros. Pero en este caso, la presencia del coronel Ejército Peruano, Juan Carlos Herrera, el comandante Jaime Zayán, nos confirma esta alianza estratégica que formamos para poder generar y poder lograr formar esta gestión de riesgos de desastres de manera idónea, teniendo que argumentar de manera directa en la población acciones como las que vamos a realizar ya programadas para el día 30 de mayo, como es el desarrollo similar al del año pasado, en donde la comandancia de bomberos tuvo una acción importante, como la unidad de rescate de la Policía Nacional también, y ahora la Fuerza Armada y el Ejército. Tenemos que sensibilizar a la población, tenemos que capacitar a la población, y por ello la importancia de tener esta alianza estratégica formando sinergia con estos miembros del Ejército Peruano. Yo le quisiera dar la palabra al coronel del Ejército Peruano, Juan Carlos Huerta, para que pueda exponer lo ya coordinado previamente a esta reunión, y después al comandante Jaime Zayán, que también habíamos coordinado con el coronel Rengifo en la base de Las Palmas, respectivamente. Muy bien, muchas gracias, señor Llerena. Entonces, con esta introducción, ahora sí le damos el uso de la palabra al coronel. Adelante, coronel. Señor alcalde de Miraflores, miembros de esta mesa, me siento muy halagado de esta invitación que nos ha hecho el señor Carlos Llerena. Nosotros somos conocedores de que este simulacro, que es un mandato nacional, que es el 30 de mayo, nos involucra no solamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los bomberos, a la UNIVAN, nos involucra a todos. Nosotros estamos dentro de la repartición territorial del Plan de Defensa Interior del Territorio, junto con la Fuerza Aérea, somos muy conscientes de que en caso de un desastre, llámese terremoto, tsunami, toda la ciudadanía se va a ver afectada. Y los que estamos obligados por ley a asistir son las fuerzas del orden, en este caso nuestra Policía Nacional, nuestra Fuerza Armada. Va a haber de todo, va a haber un desorden total, porque nuestra sociedad no está debidamente educada para tener una reacción consciente. Hacemos los esfuerzos, sin embargo, esta reunión desde ya denota la preocupación del señor alcalde de Miraflores para que su comuna tenga esa sensibilidad. ¿De qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo actuar? Si llamar, aquí voy a llamar. Todo va a colapsar, los bomberos van a colapsar. La policía no va a tener mayor manejo, o lo va a tener, pero va a colapsar. Entonces, ahí está su Fuerza Armada, está su Fuerza Aérea, su Ejército, que están dentro de esta repartición que somos vecinos. Y desde ya lo felicito, señor alcalde, por esta invitación y le agradezco a nombre del Ejército por habernos invitado y queremos participar activamente en este simulacro para ver las respuestas y de repente corregir algunos errores que van a pasar. Es natural, el desorden, la necesidad de saber cómo están los familiares. Sin embargo, nuestros hombres de rojo, de verde, de azul, sabemos que tenemos que estar presentes. Recuerden lo último que pasó en Chile. Lo primero que hay son las necesidades básicas, el desorden, el saqueo. Y ahí entra justamente su Fuerza Armada, de la mano, de hombro a hombro con nuestras instituciones que acabo de mencionar, para que, producido el desastre, tener las mínimas bajas posibles. Y a todos los heridos siniestrados, darles todo el soporte y apoyo necesario. Desde ya, a nombre del Ejército del Perú, del mi comando, del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, nos sentimos muy honrados de sentarnos en esta mesa con ustedes y compartir esta experiencia que va a ser el 30 de mayo próximo. Señor alcalde. Muy bien, le damos las gracias al coronel Juan Carlos Huerta por su buena disposición. Y yo quisiera que, después de que escuchemos al comandante Jaime Zayán, podamos nosotros poder hacer algunas preguntas, si consideramos pertinente, de cómo va a ser el simulacro, reiterar para las personas que nos ven el día, la hora, las locaciones que van a estar siendo utilizadas, etc. Y algunas preguntas que puedan salir, obviamente, de la mesa, con el ánimo de tener una mejor prevención. Recordemos que la seguridad en general, lo que nosotros fundamentalmente hacemos desde estas mesas son seguridad ciudadana, pero no dejamos de mirar lo que es la seguridad en general, que tiene varios aspectos. La seguridad en general también se construye desde esta mesa. Y uno de los aspectos es la prevención para los temas de desastres. Recordemos también que en el año 2012, la Municipalidad de Miraflores ha sido catalogada como una comunidad segura por el Instituto Karolinska de Suecia. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ese sentido todos los aspectos de prevención que podamos para no perder esta calificación que tenemos y que nos honra llevar, pero más allá que eso, es un compromiso de tener esa calificación. Tenemos que seguir siendo una comunidad segura en todos los aspectos que nos corresponden. Y en el aspecto de seguridad ciudadana, qué duda cabe, estamos liderando largamente lo que es seguridad ciudadana. Hay que ser siempre humildes, hay que ser personas que sepamos dónde estamos, pero que a pesar de lo que hemos logrado, renovemos continuamente nuestro compromiso de seguir trabajando para que tengamos siempre una comunidad en términos generales muy segura. Muchas gracias entonces por la intervención. Le damos el uso de la palabra al comandante FAP, Jaime Zayán. Muchas gracias, señor alcalde, a todas las autoridades de las diversas áreas de la jurisdicción de Miraflores. Para poner de conocimiento público, la Fuerza Aérea preparándose para estos acontecimientos que en algún momento va a ocurrir. Ha preparado para el mes de abril pasado, del 19 al 2 de mayo, un ejercicio que se denominó Cooperación 3, en el cual se invitó a todas las fuerzas aéreas de todos los países americanos, en el cual vinieron acá a nuestro país 70 aeronaves. Esas 70 aeronaves entre aviones de carga y helicópteros y aviones de mediana performance llegaron a la base aérea de Pisco y en él se hizo un ejercicio de simulación de desastre natural en esa área. En esa base se comenzó a desarrollar el tema de la participación de la Fuerza Aérea en este tipo de desastres, la simulación de un sismo. Entonces, las aeronaves llegaban al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, las aeronaves de gran performance, de gran carga, y de ahí trasladaban el material de aviones de menor calaje para que posteriormente fueran llevados a las diversas áreas o zonas o localidades mediante helicópteros. Todo ese ejercicio se realizó con el apoyo de países, de todos los países americanos. O sea, la Fuerza Aérea está dando un paso adelante, tratando de ejercitar todos sus medios y la logística para poder adecuarnos y estar listos para cualquier eventualidad que suceda. En este caso, la Fuerza Aérea, a través del Ejército, nosotros somos dependientes del Comando Operacional del Centro cuando ocurra algún tipo de desastre y la Fuerza Aérea está presto y llano para poder apoyar en cualquier situación que se presente dentro de nuestro país y, en este caso, en el área de la jurisdicción de Miraflores. Ante todo, señor alcalde, le doy el saludo de nuestro Comandante General de la Fuerza Aérea y nuestro Jefe del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Hay que transmitir también nuestro saludo a ambos comandos para que se sientan que esta es su casa también. La Municipalidad de Miraflores lo que busca siempre es estar cerca de las distintas instituciones. Señor Yerena, no sé si usted puede reiterar para los vecinos que nos están siguiendo a través de Miratv, cómo va a ser el simulacro, día, hora, locaciones, etcétera. Por favor, adelante. Sí, señor alcalde, teniendo en consideración que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y, asimismo, la misma Constitución determina que la persona es el fin supremo y, en ese sentido, a eso tenemos que arribar. Tenemos que tener todas las acciones que sean necesarias para poder coadyuvar en poder estar atentos en salvar vidas. Sería torpe, en nuestra parte, dejar de hacer cosas y dejar de hacer cosas de nivel, como Miraflores está haciendo y tener esta alianza con el Ejército peruano y la Fuerza Aérea del Perú es muy importante, porque finalmente, al momento que ocurra un desastre, todas las fuerzas confluyen a atender esta necesidad. Y hay que hacerlo hoy, no esperar a mañana. Todos los ejercicios que permitan sensibilizar a la población, preparar a la población, sembrar la cultura de prevención, es válida, señores. Y que sea este un ejemplo también para que otros gobiernos locales puedan realizar este tipo de ejercicios. Con la ayuda de todas las personas que dirigimos, oportunidades y personal, tenemos que tomar acciones de manera inmediata. ¿Qué es lo que vamos a hacer el 30 de mayo, señor alcalde, y para conocimiento de los vecinos? En los 14 puntos que ya tenemos distribuidos, en los 9.62 kilómetros cuadrados del distrito, vamos a realizar acciones. Lo que normalmente hacemos es que el personal de defensa civil distribuye carpas para atención inmediata. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos ya había coordinado con Willy Muñoz la realización de algunas situaciones, como la realizada el año pasado en Rústica, en la entrada de la calle Las Pizas, un ejercicio de salvar vidas en altura, usando la bomba número 28, que fue una donación de este municipio, buscando una resiliencia de este gobierno local. Asimismo, el ejercicio de unidad de rescate del Escuadrón de Emergencia, que hicieron unos ejercicios de rapel, de desprendimiento, salvando vidas, desde los altos de esta casa, que es el centro de la municipalidad, nuestro Palacio Municipal. Entre otros ejercicios que vamos a hacer, tanto en Santa Cruz como en La Aurora, tratando de llevar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a este escenario, que dé esta claridad al vecino de cuál sería la reacción que tendríamos que tomar. ¿Qué es lo que buscamos, señor alcalde? Buscamos generar una sociedad y una ciudad segura, pero resiliente, capaz de reaccionar de manera inmediata. Chile pudo sobreponerse, la ciudad de Iquique, a las tres semanas. La ciudad de Pisco todavía sigue viviendo el rezago y hasta ahora no tenemos una vista de que podría renacer la ciudad de Pisco. No buscamos eso. Al contrario, buscamos que Miraflores pueda salir airosa de una situación adversa como esta y va a hacerse posible siempre y cuando trabajemos en ese sentido. Esta mesa trabaja prevención delictiva y también trabaja prevención en materia de desastres. También, obviamente, la plataforma de defensa civil y el grupo de trabajo. Asimismo, lo que buscamos es con la asociación de parapentes, vamos a soltar un par de banderolas, señor alcalde, a lo largo del malecón, los cinco kilómetros de la bahía que tenemos. Vamos a hacer mención de este simulacro. Vamos a colgar gigantografías en seis puntos estratégicos del distrito para hacer alusión a este simulacro. Insisto, buscamos que la población esté atenta y pueda prepararse ante una situación que los sismólogos advierten, un terremoto de más de ocho grados en donde literalmente se va a mover el piso a todo el mundo. Entonces, hay que estar prevenidos ante esa situación. Y si después del terremoto, si fuera en el mar, vamos a tener una amenaza de tsunami con una ola de cinco a diez metros de altura y ya hemos estado hablando en los distintos ejercicios que hemos realizado de cuántos serían los tiempos para poder evacuar la bahía. Hablábamos con el doctor Muñoz, alcalde, muy preocupado de esto y en base a estos alineamientos que él nos ha dado, que es lo que estamos trabajando, que también podría haber un terremoto que genere un tsunami en donde tendríamos de doce a quince minutos, es decir, el tiempo sería mucho menor. Pero para eso estamos trabajando, generar alguna forma de llegar a aquella población que todavía se resiste de manera directa o indirecta a ponerse en esta corriente de generar la cultura de prevención. Entre otras cosas, señor alcalde, y con esto termino en la cuadra cincuenta y dos de la avenida Equipa, donde queda la central de alerta Miraflores, donde el coronel Augusto Vega y Enrique Pasano dirigen esto, va a estar conformado el centro de operaciones de emergencia, en donde exhorto a las autoridades de esta mesa estén presentes en aquella, en ese momento, para poder evaluar los daños ocurridos y también que sea un ejercicio de cómo actuar. Por ejemplo, cómo cerrar el tránsito. Todo va a ser un caos. Entonces, hay que tener presente esta situación. El día lunes o martes estamos iniciando el reparto de treinta y cinco mil folleterías, dípticos, trípticos, que permitan también comunicar a la población sobre este sismo. Entre algunas otras cosas, señor alcalde, que estamos terminando de pulir con el objetivo, de acuerdo, insisto, a los alineamientos dados por usted, de seguir creando cultura de prevención en este distrito. Gracias. Bien, muy agradecido. Estoy viendo que estamos exactamente a dos semanas de la fecha del simulacro, ¿no es cierto? El simulacro es el día treinta. El día treinta a las tres de la tarde. Entonces, eso que quede bien claro, treinta a las tres, hay que difundir esto. Yo quisiera hacer una invocación para que a través de nuestra oficina de prensa podamos difundir con toda claridad y esto también pueda estar colgado en la web. Porque una de las cosas que los vecinos han señalado en anteriores oportunidades que hemos hecho simulacros es que no se les había avisado. El vecino a veces es un poco frío, un poco indolente, no se involucra fácilmente con estas cosas. Lo que tenemos que lograr nosotros es que esa conciencia despierte para que todos se involucren, para que todos participen, para que todos sepan. Yo estoy seguro que si les preguntamos dónde quedan los 14 puntos más cercanos a sus domicilios, no lo saben. Honestamente no lo saben. Entonces, hay que reiterar esto también. Y no sé, porque no las hemos puesto, si las banderolas de los puntos seguros están todas señalizadas. ¿Están? Correcto, eso es importante. Habría que hacerlas lucir mejor en todo caso porque hay algunos puntos que pueden pasar desapercibidos. Nosotros pediría ese gran favor. Todo lo que es difusión, preparación para el momento. Ya en el momento nosotros podremos evaluar qué cosas se están cumpliendo, qué cosas no se están cumpliendo. Tres de la tarde, un día viernes, es una hora para una ciudad en general compleja. Ahí vamos a poder tomar la temperatura de ver cómo estamos trabajando y cómo están las cosas, cómo hay conciencia o no para los temas de prevención. Bueno, hay que ser en ese sentido muy, estar muy atentos, ¿no? Y todos tener nuestros roles correctamente definidos. Y después, como bien se ha señalado por parte del señor Yerena, poder hacer la evaluación posterior en el COE, que es en la cuadra 52 de la Avenida de Equipa, donde está la Central de Seguridad Ciudadana, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que se quiera coordinar. Este es el momento para esto. Si no hay preguntas, entiendo que el tema es absolutamente claro, absolutamente prístino, como dirían algunos. No hay dudas ni murmuraciones. Muy bien. Entonces, si no hay dudas ni murmuraciones, el tema se va a cumplir claramente. Muchas gracias, entonces, por la participación. Bueno, nosotros vamos a continuar. No sé si ustedes quieren participar de todo el resto del comité. Están invitados, no hay ningún problema, pero como quiera que lo que viene a continuación es netamente seguridad ciudadana. Si tuviesen alguna actividad, quedan ustedes relevados de permanecer acá. Y es un tema absolutamente voluntario. Voy a pedirle al señor Pasano, que está encargado de la Secretaría Técnica y también de lo que es seguridad ciudadana de Miraflores. Señor Carrera, usted no está relevado, no se vaya. El único que no está relevado, se va. Está bien, está bien. Es una broma, puede seguir. Por favor, para que no se exponga los hechos de la semana y si hay algún informe que tenga usted a la mano. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Con el mismo el codicé, amigos vecinos de Miraflorina, hacen ustedes muy buenos días. Efectivamente, señor alcalde, los encargo de la semana pasada. Se ha recibido mediante carta número 25 del representante legal del consorcio CIPAN, hace conocer que MAPE, previa autorización del expediente técnico de obra, construcción y mejoramiento de escaleras y puentes peatonales en la Costa Verde, ha iniciado los trabajos en los siguientes puntos. Inicio embajada junto al estadio. Inicio embajada junto al Parque María Reis. Inicio embajada junto al Parque Isaac Rabin. Inicio embajada Balta. Sí mismo, señor alcalde, continuamos con el programa Basta de Engaños en los diferentes parques sobre medidas de seguridad dirigidas a las empleadas del hogar, donde se les orienta sobre las modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas. Prevención de todo tipo de ilícitos. ¿Qué hacer ante este tipo de hechos y recomendaciones generales? Continuamos realizando, juntamente con la Policía Nacional del Perú, los operativos de motolineares, construcción civil y acantilado, que sus jefes de área en su oportunidad darán a conocer. Ese es todo por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos entonces, para seguir con el dinamismo, ir a la disposición que pueda tener el comandante Pírola, responsable de la comisaría central de Miraflores. Adelante, por favor, señor comandante. Muchas gracias, señor alcalde. Miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Tenga ustedes buenos días. Cumplo con exponer la producción de la Policía Nacional que presta servicio en la comisaría de Miraflores durante la semana del 9 al 15 de mayo del presente año. El día 9 de mayo se detuvo al ciudadano Feliciano Cupitay Atoxa por encontrarse requisitoriado por el delito de peligro común. Fue puesto a disposición de la división de requisitorias para las acciones legales respectivas. El día 10 se detuvo al ciudadano Alex Abdalá Maguiña por encontrarse inmerso en delito contra la salud pública, posesión de clorhidrato y marihuana. En estos momentos continúa detenido, se viene realizando las diligencias respectivas dentro del plazo legal y será puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales respectivas. El 11 de mayo se detuvo al ciudadano Juan Manuel Sosa Ortega por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio receptación de un celular iPon, el cual fue robado con anterioridad a los hechos. Fue puesto a disposición del Ministerio Público en el atestado respectivo. El 13 de mayo se detuvo a la ciudadana Lelia Jacqueline Céspedes Amézquite por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio estafa, el cuento y la llamada telefónica. Justamente aquí quiero detenerme un segundo para explicar a grosso modo respecto a esta intervención. Como ya es de conocimiento público, delincuentes, sea los que están cumpliendo su pena privativa de libertad en los diferentes establecimientos penales, así como aquellos que están con libertad, vienen realizando llamadas diversas a las casas y sorprendiendo a las empleadas del hogar supuestamente luego de haber realizado coordinaciones con los dueños de los inmuebles y están aprovechando, ganándose la confianza previamente para solicitarles cualquier bien, entre ellos teléfonos, laptop, joyas, dineros, etcétera. Y están logrando que hagan entrega en lugares determinados y lamentablemente el aviso a la Policía Nacional es un poco tardía y no se logra intervenir eficazmente. Pero en esta ocasión sí se logró. El Departamento de Cuarón de Emergencias Sur 1 logró intervenir oportunamente en coordinación con el personal de la Comisaría de Miraflores en momentos que hacían entrega de esta laptop como consecuencia de esta llamada. Y bueno, eran dos personas, el varón se dio la fuga y la mujer fue detenida. Entiendo que en estos momentos se encuentra recluido en algún establecimiento penitenciario conforme a lo establecido legalmente. El 15 de mayo fue detenido el ciudadano Elmer Mendoza Loaiza por encontrarse requisitoriado por falta contra la persona y como de otras unidades de la Policía Nacional lográndose imponer 49 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias comandante Segundo Piro. Le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes comisario de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias señor alcalde con todos los miembros del CODICET que tengan ustedes muy buenos días. Para informar que durante la presente semana en forma conjunta con el Serenado y con las diversas unidades de la Policía Nacional se han realizado cinco operativos, se han intervenido a un promedio de 600 personas y se han logrado imponer 20 de papeleta de infracción. Así mismo, señor alcalde, tengo que dar cuenta de que el día 13 de mayo del 2014 aquí en la jurisdicción de Miraflores, específicamente en la de San Antonio, se logró detener a la persona de Jacqueline Smith Zambrano Viedo de 33 años por el delito de robo agravado. Este caso tiene especial trascendencia porque actuó bajo la modalidad conocida como pepera, abordó a un ingeniero norteamericano que se encontraba ingiriendo sus alimentos también en la jurisdicción, fuera a un hotel y le aparentemente en una bebida alcohólica le habría suministrado un somnífero. Felizmente por alerta del hotel logramos llegar, se detuvo a la persona y se logró recuperar el dinero. Perdón, no lo escuché, ¿qué hotel era? es el hotel perdón, un momentito, se encuentra en la avenida 28 de julio, de la esquina es el hotel Casa Andina, en el hotel Casa Andina, se logró recuperar el dinero y se encontraron las pastillas con las cuales lo había dopado. Estuvo internado en el hospital Casimir Ulloa con un cuadro un poco delicado, pero se puso a disposición a la persona, a esta fémina que domicila en la provincia del Callao de la fiscalía. Eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde con respecto a lo realizado en la presente semana. Bien, muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área, pero mientras que se van preparando yo quisiera mencionar que, adelante, por favor, quisiera mencionar que me interesa también saber de las exposiciones de la Policía Nacional cómo están las coordinaciones con las áreas de serenazgo, cómo van dándose los hechos, qué otras cosas más sugerirían ustedes que deberíamos nosotros poder realizar para tener más éxito todavía en nuestro patrullaje integrado o lo que hacemos en las calles. Me gustaría que haya no solamente una narración de hechos sino generación de otras ideas nuevas de cosas que puedan estar faltando a juicio de ustedes o que pueda ser de necesidad para mejorar la seguridad en las calles. El otro día veía que dentro de todo nosotros tenemos una dotación de policías importante para lo que es Lima Metropolitana sin embargo esta es una dotación que va variando ¿no? Quisiera simple y llanamente saber antes de dar el uso de la palabra al jefe de área número uno ¿cómo está la dotación policial? Por ejemplo la comisaría principal de Miraflores y la de San Antonio ¿cuántos efectivos tenemos disponibles? La comisaría de Miraflores cuenta con 123 efectivos policiales. bueno sobre particular ya de conocimiento público que a nivel nacional el gobierno viene haciendo todos los esfuerzos necesarios a fin de dotar de mayor cantidad de efectivos y en lo que respecta a la comisaría de Miraflores con ese número venimos realizando todos los esfuerzos necesarios a fin de cumplir a cabalía con nuestras funciones atribuciones y facultades y orientar todo ello a lograr el objetivo fundamental en el cual estamos enmarcados el comité que es mejorar los niveles de seguridad ciudadana del distrito obviamente que día a día y de esto nos alertan los diferentes medios de comunicación social se vienen produciendo diferentes ilícitos penales lamentablemente las personas que se dedican a la comisión de estos ilícitos penales nos llevan la ventaja que es la sorpresa porque como todos podemos apreciar tanto sereno como policías venimos haciendo notar la presencia permanentemente en los diferentes puntos fundamentalmente en aquellos puntos críticos y cuando eso ocurre a cabalidad los delincuentes no cometen sus ilícitos penales en consecuencia hay lugares sí que efectivamente aprovechan de un descuido y se producen los hechos la policía nacional inmediatamente en coordinación con la municipalidad agotamos los esfuerzos necesarios para intensificar en primer lugar el patrullaje y tratar de identificar ubicar y capturar a estas personas que vienen convirtiendo en silistos penales adicional a esto ya también como política de estado el siguiente mes se debe implementar el trabajo a tiempo completo y dentro de la dipter sur 1 existen tres comisarías que están comprometidas en ese plan piloto y una de ellas es la comisaría de Miraflores sigue la comisaría de San Borja y la de Surco entonces las estrategias que indudablemente se van a mejorar en ese sentido muchas gracias gracias a usted comandante ¿cuántos efectivos tenemos en la comisaría de San Antonio? 56 efectivos es la cantidad de efectivos que tenemos disponibles divididos naturalmente en dos turnos de 24 por 24 nosotros señor alcalde por la por la característica de la zona que no tenemos a diferencia de Miraflores una mayor afluencia comercial sin embargo podemos observar de que el serenazgo llega a cubrir las deficiencias de personal que tenemos está instalado generalmente en la mayoría de los parques y en la mayoría de los cruceros más conflictivos y el trabajo siempre es coordinado con el jefe del sector ¿por qué? porque hagan verdad señor alcalde nosotros necesitamos trabajar en forma conjunta con el serenazgo nuestra deficiencia personal no nos permite dar un servicio efectivo y eficaz entonces estas deficiencias se están cubriendo con el trabajo coordinado bien muchas gracias quiere decir que para los casi 10 kilómetros cuadrados del distrito tenemos en rigor 89 efectivos por turno porque si estamos hablando de 24 por 24 es la mitad ¿no? ¿no es cierto? la mitad de 179 que es el número total de ambas comisarías si nos damos cuenta a pesar de que hay mucha gente que reclama y dice que como es posible que en Miraflores hayan tantos efectivos no son tantos efectivos ustedes mismos lo sienten en la calle lo sienten al momento del servicio lo que sí quisiera es que tengamos esto muy claro si sentimos que hay necesidad de cubrir puestos si sentimos que hay deficiencias por favor avísenmelo para poderle pedir al ministro y yo lo voy a hacer siempre no me voy a quedar con los brazos cruzados ni con la boca cerrada voy a estar continuamente pidiendo mejoras para el distrito porque la responsabilidad que nosotros tenemos es que este distrito siga siendo un distrito seguro y líder en lo que es seguridad ciudadana hace unos días atrás conversaba con una persona y le decía que mi sueño es que el modelo que hemos armado sea un modelo que se consolide en el tiempo hay mucha gente que nos que nos pide información que nos pide datos de lo que estamos haciendo salud y estas cosas creo que ya van mostrando que el modelo está consolidándose pero yo creo que se consolide en el futuro o sea que sea una cosa muy pero muy sólida entonces para eso necesitamos también recursos humanos y recursos de otra naturaleza sin duda bien muchas gracias por la intervención ambos me permite tener una idea más clara del asunto de los efectivos en la calle le damos el uso de la palabra al señor Peralta sí perdón antes me pide el representante de la IRINCRI adelante comandante Urbano señor alcalde buenos días buenos días ante todos a los señores integrantes que dice quiero dar un alcance nada más con relación a lo que pasa con la IRINCRI la IRINCRI tiene está a cargo de tres distritos Miraflores San Isidro y Lince y en la actualidad solamente cuento con 24 efectivos para estos tres distritos entonces está un poco las acciones de inteligencia que queremos realizar acá me dijo 24 efectivos así es para tres distritos que son Miraflores Barranco y Miraflores San Isidro y Lince y Lince así es ese es el alcance que quería yo darle señor alcalde perfecto muchas gracias realmente también es poco para tres distritos que tienen una gran demanda sobre todo por el tipo de afluencia son son distritos San Isidro y Miraflores donde hay mucho paso también hay oficinas hay comercios hay hoteles y eso tiene una una atracción casi natural a que se puedan producir cosas indebidas los ladrones donde van donde pueden o mejor dicho voy a poner otro ejemplo los pescadores donde van a donde pueden encontrar peces donde pueden pescar entonces hay que mostrarles que acá a pesar de que hay peces es un sitio seguro y que no pueden venir no deben venir gracias por la información señor Peralta por favor ahora sí adelante con la información del área 1 señor alcalde miembros del comité digital de seguridad ciudadana señores invitados vecinos que nos siguen a través de mira tv buenos días voy a indicar las actividades realizadas por el área número 1 del día 9 al 15 de mayo 2014 continuamos con la charla orientación y capacitación el martes 13 de mayo se realizó la sexta charla de capacitación a vigilantes particulares y conserjes sobre las normas y funciones del vigilante en particular así como la orientación en la prevención de ilícitos llevada a cabo en el auditorio el estadio mandó al boníaco una asistencia de 15 personas se continúa con el programa protege tu parque dándole las recomendaciones a los vecinos visitantes que acuden a los parques de nuestro distrito donde se les orienta sobre el cuidado y protección de los parques recomendaciones generales de seguridad si se entrega de volante con recomendaciones y los números de seguridad ciudadana a fin de que nos comuniquen cualquier novedad continuamos con los servicios especiales dispuestos por la sugerencia de serenazgo en las iglesias y templos del área 1 seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público tamborilleros en el parque María Reyes el domingo 11 de mayo se combinó a 40 tamborilleros aproximadamente se continúa con el servicio en el Lobo a los Gutiérrez las 24 horas atención el módulo Santa Cruz las 24 horas de esta semana se ha brindado 15 atenciones continuamos brindando la seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas seguridad en las plegas de la jurisdicción las 24 horas operativos en la presente semana hemos realizado operativos con el apoyo de la comisaría de Miraflores y el escuadrón de emergencia sur operativos en motos lineales se han realizado 5 operativos interviniendo 355 motos se puso en posición de la comisaría de Miraflores 12 motos 4 por no contar SOA 2 por no contar con licencia de conducir 2 por no tener tarjeta de propiedad y 4 por indocumentados así mismo se hizo un operativo de vehículos con unas polarizadas se intervinieron 55 vehículos y se puso a disposición de la comisaría de Miraflores 3 vehículos 2 por no contar con motorización y 1 por no tener SOA continuamos con los operativos de obra en construcción esta semana se han visitado 9 obras en construcción verificando antecedentes y requisitorias a un total de 225 obreros sin novedad comercio ambulatorio informal se han realizado 8 operativos orientando a retirarse a 36 ambulantes laboradores de vehículos se realizó 6 operativos y se combinó a 16 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vía pública recicladores realizamos 10 operativos y combinamos a 26 personas que llegan al reciclaje taxistas orientando en la vía pública esta semana se orientó a un total de 42 taxistas se continúan con los operativos parantes de cemento con la finalidad de recogerlos de la vía pública haciendo un total de 78 parantes con bases de cemento recogidos intervenciones resaltantes continuando con la identificación de posible antecedentes requisitorias que pudiesen registrar las personas que vienen elaborando como conserjes o vigilantes particulares con el apoyo de los colonos de emergencia sur se detectó que el viernes 9 de mayo siendo a las 10.15 horas en la avenida Arequipa cabra 29.64 edificio Santa Leticia elaboraba como conserje durante el turno de día de 7.19 horas la persona de Cutipay Atoxa Feliciano quien registra una requisitoria en el juzgado penal de Lima con fecha documento vigente 8 de enero 2014 por delito de peligro común seguridad pública fue puesto a posición de la comisaría de Milagros Flores eso es todo doctor con referente a las actividades realizadas voy a hablar número 1 bien una pregunta con relación al tema de motos lineales como como vamos en ese aspecto se han encontrado algunas situaciones anormales o la cosa va fluyendo digamos continuamos doctor con los operativos lineales en forma diaria y a distintas horas y en distintos lugares lógicamente con el apoyo del escuadrón de emergencia sur y la comisaría de Milagros Flores y de acuerdo al estadista que tenemos hemos reducido los robos con respecto a este ilícito doctor ok muchas gracias siempre es importante eso porque son los mensajes que estamos dando nosotros también a la comunidad y a las personas que potencialmente quisieran venir a hacer algún ilícito utilizando motos lineales yo escuchaba atentamente el tema relacionado con las personas de construcción civil eso también es muy bueno es un gran mensaje porque entre los propios trabajadores de construcción civil se van pasando la voz dicen no vayas a Miraflores si no tienes tus papeles en orden porque te va a caer la policía nacional con el serenajo de todas maneras siempre hay batidas eso me lo han contado yo he conversado con algunos con algunos obreros ellos están muy atentos a eso ellos son los verdaderos portavoces de este de este control quiere decir que si hay una persona que está RQ no va a querer venir fácilmente al distrito porque va a saber que le podemos cargar entonces tenemos que continuar con eso de acuerdo y eso es para las tres áreas por favor tiene que continuarse con ese tipo de de medidas preventivas que hemos implementado y que van trayendo buenos resultados muchas gracias le damos el uso de la palabra al señor Wilfredo Cisneros encargado del área 2 del distrito buenos días señor alcalde miro de Covisec vecino Miratev invitados todos durante la semana se ha realizado el siguiente trabajo capacitaciones se ha capacitado a 18 cambistas en la zona 9A sobre medidas preventivas de seguridad en los siguientes lugares avenida Larco 1011 diagonal 14 Ricardo Palma 13 Larco 13 Pasaje San Ramón se impartió charla de seguridad a cuatro conserjes ubicados en la zona 4B y 10C se impartió charla sobre medidas de seguridad a seis personas de los kioscos formales del distrito siendo los lugares Chel 3 Larco 5 Larco 2 diagonal 1 se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptarse a fin de evitar ilícitos como parte del programa basta de engaños se impartió charla preventiva en el parque Raimondi sobre medidas de seguridad a dos empleadas del hogar se hizo entrega a los volantes correspondientes sobre medidas de seguridad y las cartillas en la presente semana se han hecho o se han realizado los siguientes operativos construcción civil el día 15 de mayo con apoyo de la policía nacional se visitó una constructora en la zona 4A verificando un total de 36 obreros sin novedad motos lineales y vehículos lunas polarizadas el 9 y 15 de mayo se intervino un total de 15 motos y 10 autos todos con documentos en regla sin novedad operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana lavadores de vehículos en la vía pública recicladores informales taxista ormitano en la vía pública de parantes se continúa con el patriaje integrado con barranco puentes y acantilados se aprecia personales en el nago revisando el malecón cisneros y malecón de la reserva así como el puente armendariz límite con barranco servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en personal táctico en colegios iglesias puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa orientando al retiro de personas en mal vivir en la avenida diagonal cuadra 3 puente armendariz benavides cuadra 1 y 2 porta 1 y calle los pinos se continúa con el servicio en el puente nuevo bajada balta y puente viejo para prevenir robos y asaltos así como consumo de vías se continúa con los operativos diarios del pasaje porta y pasaje san ramón con el apoyo de la unidad canina el personal seguay continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones el día martes 13 de mayo a horas 9 y 30 personal serenado con apoyo de la policía nacional en seguridad y tránsito se hizo recorrido de la procesión de la iglesia de la medalla milagrosa participando 50 personas culminando un recorrido por toda la avenida Larco finalizando en la avenida Armendariz el día jueves 15 de mayo a las 7 y 15 personal serenado en coordinación con fiscalización dieron inicio al operativo vendedoras de desayunos orientando al retiro un total de 7 vendedores en las zonas 10A y 10C intervenciones meritorias dos intervenciones resaltantes el día sábado 10 de mayo a horas 8 y 50 en diagonal cuadra 1 se interviene a un sujeto micro comercializador de drogas identificado como Alex Omar Odala Maquiña se le impuso se le impuso a disposición de la comisaría de Miralflores el día martes 13 se halló un encendedor tipo arma de fuego dentro de un vehículo de placa QG 3230 estacionado en la calle Gabriel Chayarce cuadra 1 siendo entregado a la comisaría de Miralflores recomendación se ha puesto el personal serenado en todo momento se mantiene en alerta vigilante con buena actitud eso es todo señor alcalde bien ¿qué se ha hecho con este vehículo abandonado ahí en Chayarce? ese vehículo abandonado ya ha sido intervenido por fiscalización se ha coordinado con el área respectiva de tránsito se ha evaluado la situación para que se haya retirado del distrito ese vehículo habría que retirarlo lo más rápido posible por favor yo quiero que hagan las coordinaciones con policía nacional verificar donde puede haber un depósito ese vehículo no va a significar estéticamente para el ornato del distrito yo siempre les he pedido por favor que cuando vean vehículos abandonados tengamos una acción de la mejor forma yo sé que es difícil el señor Mendoza me lo ha explicado varias veces con relación a lo que es el tema de uso de depósitos pero hay que buscar esto porque si no estamos invitando a que ese sea un foco para la potencial generación de ilícitos hemos hablado ya de la teoría de la ventana rota un vehículo de esta naturaleza jala a este tipo de cosas negativas la teoría de la ventana rota la resumo muy rápidamente dos vehículos de la misma naturaleza uno nuevecito puesto en un sitio en Nueva York y otro puesto en otro lugar pero con la ventana rota generó que en ese vehículo hubiesen más actos vandálicos más roturas de otras ventanas situaciones parecidas a las que vemos con el arma situaciones de delincuencia al interior mismo del vehículo entonces no invitemos por favor o no generemos que otras personas no somos nosotros directamente pero no generemos que otras personas inviten a la generación de delincuencia en estos espacios que tanto trabajo nos cuesta a nosotros mantener en orden entonces hay que llevarse ese vehículo lo más rápido a algún depósito oficial digamos pediría ese gran favor esta semana se retira el señor calentón perfecto y otro tema veo algo que hace algunas semanas se está reportando como reparto de información a la salida de las iglesias eso es realmente positivo ¿qué estamos repartiendo? ¿qué información estamos dándole a los feligreses que llegan a las iglesias? ¿algún tipo de información alguna folletería en particular? Medidas de seguridad preventivas de su domicilio se orienta en la vía pública que tengan la digamos en forma preventiva mantengan su actitud en forma permanente en previsión a los ilícitos ¿no? De acuerdo todo el distrito para las tres áreas esto es un tema para las tres áreas hay que seguir con esas campañas preventivas a la salida de las iglesias si esto sea un tema de atosigar a la gente si no dar de buena forma de buena manera porque estamos creando una cultura de prevención entonces hay que tener claro eso ahora podría ser de cara a lo que viene este simulacro del día 30 que se puede entregar este tipo de información siempre buscando la generación de una cultura de prevención y otra cosa que también puede ser un sesgo que a veces en el que caemos a veces nosotros es que creemos que las únicas personas que son sorprendidas en las casas son las empleadas con el tema de los timadores no solamente son las empleadas claro muchas veces son las empleadas las que más tiempo están en las casas pero la información tiene que ser para todos los usuarios o todas las personas que están en una vivienda todos los vecinos en general ¿no? porque las personas que hacen este tipo de estafas o extorsiones llaman y a cualquiera que toma el teléfono ahí es donde caen y le cuentan el cuento de dame la laptop o dame la joyería o saca plata porque el señor o la señora necesitan o ha llamado el hijo que está en el hospital Casimir Ulloa no sé cualquier cosa necesitan una cosa rápida ¿no? juegan con se la saben todas su hijo acaba de tener un accidente necesitamos plata para ponerle suero porque hay que llevar plata hasta pequeñas cantidades piden por supuesto que muchas veces piden cantidades mayores entonces tenemos que estar con una idea muy clara de que la prevención tiene que ser no solamente destinado a las empleadas del hogar sino a toda la familia ¿no? o a todos los vecinos muchas gracias señor Cisneros vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinsas jefe el área número 3 señor alcalde integrante del COISEC distinguidos invitados vecinos de Miraflores muy buenos días en el área 3 continuamos trabajando con los servicios diarios que se colocan en las iglesias puentes así como continuando con el patriaje integrado con los distritos vecinos de Surco Barranco y Surquí en el turno de 14 a 22 horas de lunes a sábado dentro de las actividades continuamos con las recomendaciones y orientaciones a los cambistas pero en esta oportunidad no estamos simplemente hablándoles acerca de las medidas de seguridad que deben tomar ellos sino que como se ven en los noticieros diariamente de los canales de televisión también están siendo víctimas de estafas y de engaños mediante moneda falsa entonces se les ha dado estas recomendaciones como una ampliación a lo que veníamos conversando también conocedores de que los asaltantes están visitando los locales comerciales de todo tipo hemos visitado a las 6 clínicas veterinarias que tenemos en la jurisdicción por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda se han visitado la veterinaria Misiego de la avenida Benavides cuadra 30 la veterinaria Pitland de la avenida Benavides cuadra 26 veterinaria Pitland de la calle área Shereiber cuadra 1 veterinaria Pit Center la avenida Rocky Boloña cuadra 3 veterinaria Aurora en la avenida Roosevelt cuadra 60 y la veterinaria Pitrit de la avenida Roosevelt cuadra 63 se ha verificado la instalación del POS y en coordinación con la central de alarmas se ha puesto en ejecución la atención inmediata en caso de alarma funcionando todo correctamente en los operativos que se realizan a diario hemos podido detectar 9 parantes en diferentes lugares de la jurisdicción los cuales han sido retirados de inmediato asimismo se continúan con los operativos de moto lineal con vehículos mayores siempre con el apoyo del personal de la comisaría de San Antonio Lima Sur tránsito Lima Sur 1 y el escuadrón de emergencia Lima Sur 1 operativo de construcción civil se ha logrado entrevistar en un total de 35 obreros en esta oportunidad no ha habido novedades de requisitorio intervención resaltante se ha podido apoyar la intervención a una tendera en una conocida tienda comercial en el centro comercial Aurora la cual portaba en el interior de su ropa por un valor de 450 soles diversa mercadería siendo puesta a disposición de la comisaría de San Antonio y también se intervino un accidente de tránsito un despiste en el cual nuevamente se hizo gala de la intervención coordinada que se lleva a cabo entre los la policía nacional el personal de serenazgo y el cuerpo voluntario de bomberos asimismo todos los todos los días en los turnos de formación se está dando recomendaciones al personal de serenos actualizándole las consignas y también dándoles indicaciones que puedan lograr la elevación de su autoestima para que puedan brindar un mejor servicio a la vecindad de Miraflores eso es todo señor alcalde muchas gracias creo que es importante lo que se ha expresado ya tenemos el tiempo vencido voy a dar algunas recomendaciones para la semana por favor en aras a siempre mantenernos con el dinamismo que nos hemos autopropuesto esta es una reunión donde la voluntad está por encima de cualquier cosa entonces yo no quiero que perdamos la capacidad voluntaria de estar siempre presentes y hay que respetar los espacios yo sé que ustedes tienen otras obligaciones así como nosotros también señora Carmela no sé si es un tema por favor adelante pero sea muy breve por favor buenos días señor alcalde señores miembros del codicex simplemente para manifestarlo informarle que ayer hemos tenido una reunión en la región policial Lima en la que nos han preguntado cómo estamos trabajando los coordinadores distritales en nuestros distritos en seguridad ciudadana así en una forma bastante corta por ejemplo cuando me tocó manifesté de que la seguridad ciudadana en nuestro distrito es de nivel a uno ¿por qué? nosotros contamos con un plan anual a nivel distrital con el codicex un plan anual a nivel de comisarías luego también contamos con el mapa del delito a nivel distrital y con el mapa del delito a nivel de zonas y el apoyo logístico de nuestra municipalidad a nuestras comisarías por ejemplo sobre las radios tetra tanto a nuestras comisarías como a los a las juntas vecinales de la comisaría también el apoyo de la reparación de patrullas una de ellas de la comisaría de Miraflores y la otra señor alcalde que todavía nos falta la de San Antonio para que nuestra policía haga un trabajo eficiente sabemos señor alcalde que no contamos con un buen número de efectivos pero el trabajo en conjunto que se está trabajando en nuestro distrito el trinomio nuestra municipalidad con los serenos la policía nacional del Perú y los vecinos organizados están dando muy buenos resultados en nuestro distrito y parece que algunos distritos están llevando la tónica de nuestro distrito y ojalá que a nivel de nuestro país estemos trabajando de igual forma me alegra muchísimo tener presente señor alcalde a los señores del ejército y de la FAF con eso estamos entendiendo que la unión hace la fuerza muchísimas gracias a todos los aquí presentes muy bien muchas gracias señora Carmela por su intervención vamos a hacer entonces algunas recomendaciones para la semana de lo dicho dado que se nos viene un simulacro de importancia me gustaría que la compañía de bomberos conjuntamente con defensa civil y con nuestra área de servicios públicos puedan revisar los hidrantes del distrito hacer un barrido de todos los hidrantes del distrito que deberían estar funcionando bien no solamente para el tema del simulacro sino para cualquier incendio que pueda existir hace algún tiempo hicimos nosotros ya una suerte de censo de cuántos hidrantes habían cómo estaban los hidrantes en el distrito habría que retomar eso han pasado algunos meses creo que es importante poderlo conversar con el comandante Muñoz Tipian de otro lado quiero pedir que reforcemos el trabajo en el parque María Raige con los tamborilleros con la prudencia del caso sin duda pero hay que trabajarlo tengo muchas quejas de vecinos de estas actividades esto hay que trabajarlo con el escuadrón verde por favor no nos olvidemos pido a la policía nacional a los responsables de la conducción del serenaje que hagamos un trabajo ahí constante con policía nacional ¿por qué? porque hay personas que están trayendo estupefacientes y están consumiendo drogas en la zona no es ningún secreto y lo digo así abiertamente no queremos gente que traiga drogas ni que consuman drogas en el distrito entonces por favor tolerancia cero a esta situación necesitamos un trabajo con el escuadrón verde en esa misma línea de trabajo coordinado hemos detectado que hay un vehículo un trailer hace unos días atrás en la playa La Estrella de Miraflores es un trailer de unos ciudadanos extranjeros que se han instalado ahí dicen que están de paso hacia el Cusco pero ya van teniendo unos días y no quieren moverse entonces yo pediría le pediría al comandante Molfino dado que esto es un tema de turismo que se intervenga por favor porque es un riesgo muy alto tener a estos ciudadanos en una zona además que puede comenzar a generar la sensación de que cualquiera que tenga un camper puede llegar y estacionarse ahí no queremos campers en el distrito el distrito no es un sitio para que los campers estén estacionando se generaría un descontrol que no es el que deseamos entonces por favor comandante Molfino a través de la policía de turismo hay que hacer la intervención del caso y que vayan esos vehículos son vehículos itinerantes ya estuvieron unos días que siga itinerando que no se queden ahí no pueden es antinatural al vehículo que ese vehículo esté estacionado ahí mucho tiempo y además que genera riesgo además hay que cuidarlos doblemente yo no quisiera que haya una situación que después tengamos que estar lamentando con relación al tema de las tres áreas hay que continuar con los operativos que ya les he pedido lo reitero que operativos son los operativos en construcción civil operativos motos lineales y otros operativos que se puedan coordinar con la policía nacional un tema también que es cotidiano hay taxistas que les gusta dormir en las calles de Miraflores eso no es viable este no es un lugar de dormitorio para taxistas hay que estar continuamente atentos a eso las tres áreas hay que estar también continuamente atentos al tema de los parantes cachaquitos o como se les denomine que están en las pistas que no deben estar en ese lugar por ejemplo el otro día caminando por la calle San Martín yo venía caminando después de haber almorzado y me he encontrado como con 15 de estos elementos que las constructoras los ponen o que alguien que quiere estacionar vehículos de mala forma los pone también y se para esta situación eso no puede darse y además les he dicho que esto puede generar el riesgo de ser utilizado como un elemento contundente para hacer daño a las personas y eso no puede ser no es dable que estén estos elementos tirados en las calles hay que reforzar nuestra campaña basta de engaños también con información no solamente dirigida a las empleadas sino a todos los vecinos miraflorinos quisiera pedir también a las distintas fuerzas de la seguridad ciudadana del distrito que se refuerce el patrullaje integrado estamos trabajando con patrullaje integrado pero hay que reforzarlo tanto patrullaje integrado con la policía nacional como con los distritos vecinos con los que tenemos el convenio eso es algo que nos trae buenos resultados yo pido que esto esté presente y que se refuerce de gran forma tenemos también que esta semana hay una este domingo hay una maratón organizada por la empresa Adidas es una maratón que ya tiene varios años en Lima y va a pasar por los distritos de Linse San Isidro Magdalena Miraflores San Borjas Jesús María y Surco hay un plan de contingencia que ha organizado la policía nacional del Perú el general policía nacional del Perú Salvador Iglesias está como responsable de esta situación pediría que se pueda hacer una coordinación acá también se menciona que el coronel Paredes director de tránsito ha dicho que se van a usar estas vías debidamente coordinadas con las fuerzas policiales entonces por favor coordinemos esta situación que no sea un tema que nos genere impactos en la población felizmente que es un día domingo donde no hay mucha circulación pero creo que hay que trabajar para darles tranquilidad a los vecinos miraflorinos estas son varias de las tareas disculpen si nos hemos excedido pero creo que eran necesarias poderlas poner sobre el tapete y les voy a pedir que durante la semana estemos muy atentos a seguir generando seguridad en nuestro distrito nos vemos el próximo día viernes siempre Dios mediante y muchísimas gracias a los invitados que nos han acompañado tanto al coronel como al comandante y a su grupo humano que los acompaña y a prepararnos para el simulacro del día 30 de mayo a las 3 de la tarde muchísimas gracias hasta el viernes que viene gracias Gracias.